La Secretaría de Salud recomendó a los ciudadanos quedarse en casa si presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria como fiebre, tos o dolor de garganta. Sí es correcto que recomendamos que las personas que tengan síntomas, síntomas respiratorios, síntomas de una infección respiratoria, fiebre, dolor de garganta, tos o estornudos, moqueo, fatiga, dolor de cabeza, si no tienen un antecedente de viaje a los sitios donde hay transmisión activa, si no tienen un conocimiento de que estuvieron en contacto con una persona viajera de esos sitios, que a veces no es la persona mexicana que fue afuera, sino es vino el pariente, si no tienen ese conocimiento y no tienen las condiciones de riesgo para complicarse mayores de edad, mayores de 60 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas o enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune y eso incluye la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardíaca y la diabetes. Si no están en esa situación, mejor que se queden en casa. En conferencia de prensa comentó que en caso de que sea coronavirus, seguramente la persona será parte del 80% de las personas que no tendrán complicaciones y la enfermedad solo durará siete días. Ahora, quien sí tiene mayor de edad, mayor de 60, menor de 5, mujer embarazada o enfermedades crónicas, tenga la precaución y destacamos a los adultos mayores, tenga la precaución de tempranamente acudir a las unidades de salud. ¿Por qué es importante esto? Esto porque así se le da prioridad a quien tiene mayor riesgo, no se obstaculiza la atención de esas personas. Pongo el ejemplo específico del INER, nuestro muy querido y respetado Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, está en este momento saturándose, sobre todo el servicio de urgencias, no la hospitalización, pero sí el servicio de urgencias. Y esto precisamente revela que la gran mayoría de personas con coronavirus, que ha habido muy pocas, las que hemos documentado, y la enorme mayoría casos sospechosos o ni siquiera casos sospechosos, son en las enfermedades comunes de la temporada invernal, pero se está saturando. Por ello, el funcionario de la Secretaría de Salud Federal recomendó que las personas no necesariamente deben de ir al INER, sino que pueden recurrir a algunas clínicas de salud.